Los muros inexpugnables del castillo de Souto Mayor abren sus puertas para desvelar todos sus secretos. Viaja en el tiempo a la fortaleza medieval del poderoso señor de la guerra, Pedro Madruga. Revive la rebelión popular de los irmandiños contra los despiadados señores feudales. Sigue las aventuras de María Viñals, la marquesa roja. Una mujer fascinante que dejó su huella imborrable en Souto Mayor, convertido en una elegante residencia de verano que frecuentaban las personas más influyentes de la política y la aristocracia española. Leyendas, caballeros, mujeres intrépidas, jardines de ensueño, historias de amor, de guerra y de fantasmas. Y descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. Dejate sorprender por juegos, impresionantes audiovisuales y contenidos interesantes para todas las edades. El legado de las Rías Baixas, como nunca antes fue contado. Rías Baixas. Somos historias. Rías Baixas. Somos historias. Gracias por ver el video